Por otro lado, nosotros hemos estado muy pendientes, al igual que ustedes, de lo que es el estado de salud de don Vicente Fernández. Por eso, mandamos a nuestra Elizabeth López de Nueva Guadalajara para que nos traiga un informe de lo que ha sucedido hasta ahora. Elizabeth, te escuchamos. Hoy se cumplen 10 días desde que don Vicente Fernández ingresó a este hospital. Y a partir de ese momento, la información respecto a su salud ha caído a cuantagotas muy poco a poquito. Sin embargo, este fin de semana fue bastante esperanzador para la familia. Y es que, según su nieto Ramón, hijo de Vicente Fernández Jr., nos platicó que ya le quitaron la intubación. Incluso le hicieron una tracheotomía que beneficiará a su recuperación. Esta información surgió en medio de una inauguración de su cafetería que ya tenían prevista desde tiempo antes. Incluso don Vicente Fernández iba a ser uno de los padrinos de esta inauguración. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijeron. Parece que tras despertar la mayor de las preocupaciones por su grave estado de salud, al fin ocurrió el milagro. Nos reportan que pasó muy buena noche. Está respondiendo mejor que ayer. Cada día hay otro avance. Todo va caminando muy bien. Un día hay mejor respiración, un día está mejor en sus terapias físicas, otro día está más despierto. Estamos contentos todos. Está estable, está estable. Entonces sí, sí hay un avance. El charro de buen titán resiste. Y según ha contado su propio nieto, tiene ganas de vivir. Pues este fin de semana ha experimentado cierta mejoría. Y hasta le retiraron la intubación y la ventilación mecánica. Y fue precisamente este nieto de Don Chente, Ramón y su padre Vicente Jr. quienes protagonizaron la nota discordante este fin de semana. Pues en medio de la situación que atraviesa el charro de buen titán, los acusaron de haber aprovechado el momento ante la prensa para promocionar su nuevo restaurante que este fin de semana abrieron en Zapopan, Jalisco. Para mí es un orgullo que mis hijos sean emprendedores. Mi padre afortunadamente está súper bien atendido. Hay periodistas que han declarado que me debo dedicar a cuidar a mi padre cuando no tienen ni idea a esa persona que es Gustavo Adolfo Infante, de cómo está atendido y qué son las reglas que ponen los doctores y los tratamientos que hay. Como familia estamos haciendo lo que se debe hacer y estamos saliendo adelante y yo estoy súper orgulloso de mis hijos. El hospital de Guadalajara continúa siendo un hervidero de periodistas, pues hoy lunes en solo minutos los médicos ofrecerán una conferencia para hablar de los momentos decisivos que esta misma semana enfrentará la salud de Don Vicente Fernández. Ha habido mucha polémica en torno a las visitas. Tengo que aclararles perfectamente que las únicas personas autorizadas para visitar a Don Vicente Fernández en este momento son sus hijos y Doña Cuquita. Es por eso que no hemos podido ver a sus nietos o algún otro familiar ingresar a este hospital. En punto de las 4 de la tarde se dará la conferencia de prensa que ya habían prometido los médicos, en donde darán obviamente el parte médico y bueno, todo lo que tiene que ver respecto a la salud de manera oficial. Yo reconecto con ustedes en cualquier otro caso. Muchísimas gracias, Alicia. Mira, a ver si puedes hablar para adelantar un poquito la conferencia de prensa para agarrarlo acá en el programa. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere. ¡Gracias!